Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. La producción de canal de estuvo a cargo de iJap, con Kerem Bursin y Yasok Seversen, compartida por Afsanur Sankaktutan, con su primer episodio anoche. Llegó a la pantalla. Yasok Seversen conoció a la audiencia. Las redes sociales hablaron de Ates, y Leila la serie ha llamado mucho la atención en las redes sociales desde que comenzó a transmitirse. Los sellos Kerem Bursin, Afsanur Sankaktutan y Yasok Seversen ocuparon sus lugares en la lista TT en poco tiempo. Se enviaron casi 100.000 tweets. El primer capítulo de la serie, que ya ha recibido la máxima puntuación por parte de la audiencia, ha entrado en la agenda de las redes sociales. A muchos usuarios. Desde aquellos que dijeron que extrañaban ver a Kerem Bursin en las pantallas, hasta aquellos que declararon. Al dúo como la mejor pareja de series de televisión del año, signo de exclamación abierta Yasok Seversen realmente les gustó. La serie, que comenzó con el encuentro de los personajes de Leila y Ates, recibió comentarios positivos. Con su primer episodio, mientras que una escena de la serie hizo reír a la audiencia. Al encontrarse con su hermano Berit en la firma, Ates se enteró de él. Testamento de su padre, pero como no se conocían, asumió que era un niño perdido y se convirtió en un tema candente en las redes sociales. ¿Por qué? El estilo de carga de este bebé era diferente. Cargando a su hermano sosteniendo. Como un bolso los tirantes de su peto mientras hacía reír al público. La escena en. Cuestión fue comentada en redes sociales. Ha sido lavada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!